En la moción que les trajimos para que la contratación municipal incluyera cláusulas sociales y medioambientales, ustedes votaran en contra, pese a que proponíamos que se incluyeran en la contratación municipal estímulos para integrar en la plantilla a personas provenientes de grupos con dificultades al acceso al mercado laboral y para favorecer la integración de personas con diversidad funcional, entre ellas las personas con movilidad reducida. Gracias. Celebramos este cambio de actitud. Creemos que es más sensata la nueva postura para apoyar los centros especiales de empleo, pero nos gustaría que en el futuro también apoyaran las propuestas que traigamos nosotras, aunque no les guste nuestro partido. Y, por último, suscribir lo que se ha dicho. La normativa sobre accesibilidad, afortunadamente, es cada vez más consolidada. Ahora pedimos que se cumpla la norma e, ironizando sobre la intervención que hizo el portavoz de Ciudadanos respecto a nuestra moción de noviembre, en esta moción se plantean varias cosas en cuyo fondo estamos de acuerdo, por supuesto, pero tenemos diferencias sobre cómo hacerlo. Apoyamos en cuanto al fondo, pero tenemos discrepancias en las formas. Para decidir los temas del ayuntamiento, el consejo sectorial, los técnicos municipales y la corporación local, son los tres frentes que deberían abordar estas cuestiones, no así necesariamente empresas externas. Lo que creemos es que los órganos que ya existen funcionen, entre ellos el equipo técnico municipal. Como creemos que lo que es prioritario es una política más ambiciosa, que garantice realmente la accesibilidad y que se cumplan las mociones que presentaron en su momento tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, como nuestro propio grupo e instancias del Círculo de Podemos, y esta medida que ustedes proponen no está mal, creemos que suma, pero que no aborda de forma frontal este problema, nos vamos a abstener. Gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Intentaré ser breve porque explicamos todo en la Comisión Informativa. El señor Bernardo, yo le comenté en la Comisión Informativa, cuando usted hizo la exposición de esta moción, sobre el informe perceptivo de accesibilidad que usted quería introducir en todos los procedimientos que a partir de ahora lleva a cabo el Ayuntamiento de Collado Villalba en el ámbito constructivo o incluso de ámbito urbanístico, edificatorio o de transporte en el municipio de Collado Villalba, pues ya le comenté que difícilmente se puede estar en contra de que uno quiera dotar a todos los procedimientos de dotar la accesibilidad para que todos los vecinos de Collado Villalba puedan tener acceso a esos edificios o a esa urbanización de un sector que se quiera hacer para que no haya ningún impedimento. Nos mostramos de acuerdo, le dije que estábamos de acuerdo, pero le puse un pero. Y ese pero es el que no me contestó entonces y me gustaría que me contestase ahora. Se lo dije en la Comisión Informativa. Ahora mismo, cualquier proyecto de cualquier obra que saque licitación el Ayuntamiento de Collado Villalba está sujeta a numerosísima legislación, tanto nacional, estatal como de la Comunidad de Madrid, que debe cumplir en materia de accesibilidad. Por tanto, todos los proyectos que se presenten, teóricamente, deben cumplir con la normativa de accesibilidad. Tenemos esa garantía. Yo le dije un problema que es el que a mí me ha preocupado y el que nos debe preocupar es que el papel normalmente lo suele aguantar todo. Usted habla de, con carácter perceptivo, tener ese informe. Yo le dije que a mí me preocupaba no que el proyecto incumpliese, porque el proyecto normalmente va a cumplir toda la normativa. A mí lo que me preocupa es una vez que se ejecuta el proyecto. Una vez que se ejecuta el proyecto, antes de que esa obra sea, digamos, recepcionada por el Ayuntamiento de Collado Villalba, que los técnicos municipales que tienen que hacer esa recepción tengan la garantía de que efectivamente se cumpla toda la normativa. Y si vamos a pedir este informe de forma perceptiva, pues yo creo que ese informe se debe ampliar hasta el momento de la recepción, cuando la obra está ejecutada. Porque, le repito, sobre el papel, el papel aguanta todo. Ahí es muy fácil poner que una puerta tiene que medir X y después que se haga de X menos 10 centímetros por el ahorro que puede suponer. Eso es lo que tenemos que controlar. Que cuando la obra esté ejecutada, pues ese informe de accesibilidad garantice lo que, en teoría, indica el proyecto. Y de esa forma entendemos que sería mucho más eficaz ese carácter perceptivo de ese informe. Por tanto, estamos de acuerdo que se haga un informe. Todo lo que sea favorecer la accesibilidad del Partido Socialista va a estar de acuerdo. Pero sí se lo pedía en la Comisión Informativa, y se lo voy a pedir en el Pleno, llevar ese estudio o ese informe una vez que la obra está concluida para que de verdad comprobemos que lo que de verdad se ha realizado es accesible para todos los ciudadanos, en concreto de Collado Villalba. Muchas gracias. Tiene la palabra la contágena de Urbanismo. Buenas tardes. En primer lugar, decir que la Comunidad de Madrid, en la Ley 8 barra 1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, exige en su disposición adicional décima que los planes generales y demás instrumentos de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como todos los proyectos de urbanización y de obras, deben contener un análisis y valoración que garantice la accesibilidad. Y no podrán aprobarse si no se cumplen las observaciones y criterios establecidos en dicha ley. Igualmente, hay una circular de enero del 2017, perdón, 1-2017 del 17 de octubre, de la Dirección General de Urbanismo, que nos comunica a todos los ayuntamientos que se deberá justificar que todos los nuevos proyectos deben garantizar la accesibilidad y cumplir con los criterios establecidos que marca la ley. De esta circular se dio cuenta a todos los asistentes del Consejo Sectorial de Urbanismo que celebramos en este ayuntamiento el 11 de octubre de 2017, facilitándoles además una copia a través de correo electrónico, junto con el acta del Consejo Sectorial en fecha 20 del 12 del 17. Son los servicios técnicos municipales, los especialistas, los que hacen, son los funcionarios encargados de la supervisión de todos los planeamientos y todos los proyectos de urbanización y de obras. Los que emiten los informes preceptivos de los que ellos hablan sobre el cumplimiento de la legislación de accesibilidad. Que quede muy clarito. Gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Ciudadanos. Sí. Por repasar un poco lo que se ha dicho, nosotros consideramos que es una moción que tiene toda la lógica y todo el sentido común y no entendemos que no se pueda respaldar o que nos podamos poner de perfil. Cuestiones sobre lo que se ha dicho. Es que esto no aborda de forma frontal, porque ustedes les damos la enhorabuena que entren en el reconocimiento de los centros especiales de empleo, pero ustedes están planteando que externalicemos cuestiones que ustedes dicen que tienen que realizarse dentro del ayuntamiento. Aclárense. Aclárense. Estoy en el turno de la palabra, si me dejan. Aclárense. El Centro Especial de Empleo lo que aborda, o lo que entendemos que nosotros aborda aquí, es que plantea muchos temas positivos, porque estaríamos hablando de centros que buscan precisamente la empleabilidad de personas con discapacidad. ¿Y por qué consideramos tan interesante el hecho de que se realice un informe de accesibilidad y que se pueda realizar por personas que precisamente tienen problemas de accesibilidad? Porque hay una mayor sensibilidad y podremos llegar al objetivo final que tengamos una ciudad accesible, que estamos muy lejos de poder alcanzarla. La ley dice muchas cosas, pero lo cierto es que usted sale a la calle, se da un paseo por el municipio, incluso actuaciones muy recientes de rebaje de acerados y verá, con una silla eléctrica que pesa un montón, pues una diferencia de un centímetro es un obstáculo insalvable. Luego, los servicios técnicos, a mí me parece muy bien que si respetamos todos mucho a los servicios técnicos, pero aquí tenemos una responsabilidad política y de dirección. Y no esto es todo, los servicios técnicos, los servicios técnicos. Tendré algo que decir si tengo responsabilidad política. Y la cuestión es que no es una ciudad accesible, no lo es, y lo que nosotros pretendemos, o creemos que es muy interesante, es que se pueda tener ese informe precisamente sobre la accesibilidad, no solo para grandes obras, sino para el conjunto de las actuaciones, del municipio, porque nos va a dar un escenario general y un ataque frontal de lo que supone la accesibilidad en el municipio. Los señores de Cambiamos, ustedes consideran que esto es interesante, pero esto consideramos que es una medida que ataca frontalmente la cuestión, porque supone que todas las obras de modificación, de adecuación, de espacios ya construidos que se han submetido a esa modificación, de rehabilitación de espacios, pues va a suponer un informe en el que vamos a tratar, en la medida de posible, que personas profesionales que están afectadas por temas de accesibilidad o que tengan una discapacidad, pues que den un informe, o que puedan aportar un informe que consideremos que es un espacio, o que es un punto de vista especialmente sensible. Verán ustedes, nosotros conocemos perfectamente el tema de los centros especiales de empleo. En la comisión no tenían ni idea de que había centros especiales... Gracias por ver el video.